La AMT desarrolló una aplicación móvil para controlar el buen uso del espacio público en el DMQ. Conoce cómo será el funcionamiento de la plataforma. Se registra el número de placa. Se toman dos fotografías de la infracción. Se coloca el sello de mal estacionado. Se toman dos fotografías más con el sello de mal estacionado. Las cuatro fotografías se cargan a la aplicación. Se presiona sancionar. La aplicación valida la información. El servidor municipal confirma el procedimiento y envía la sanción. El usuario es notificado de forma inmediata a través del SMS o correo electrónico. Y si el vehículo fue retenido, el usuario conocerá el lugar al que fue trasladado. Estaciona tu vehículo en lugares permitidos. Por una mejor movilidad en Quito. Estación del revículo Birth hóste ya el flush y mucus ky'lopuete. Esa es. Mi caso. Un pero dueario memorable grasja en Diana Perhapsada.